Bueno, muy amable, gracias a todos y a todas por estar aquí. Acabo de tener una reunión espléndida, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, con el presidente del Uruguay, mi querido amigo Tabaré Vázquez. Tabaré es un hombre al que quiero y respeto mucho, y que es mi amigo, y me gustó mucho verlo, hacía mucho tiempo que no lo veía. Comentaba recién con alguno de sus colaboradores que la última vez que lo vi, vine a ver a los Rolling Stones a Montevideo y aproveché para visitarlo en este mismo lugar, y fue muy lindo volver a verlo. Con Tabaré tenemos muchas cosas en común, tenemos una mirada común sobre la política, sobre el continente. Me dio la alegría de garantizarme que el 10 de diciembre me va a acompañar el Día de la Asunción, que para mí es muy importante por el cariño y el respeto que le guardo. Y bueno, trabajar juntos en todo lo que haga falta en el tiempo que nos quede trabajando juntos, él como presidente de Uruguay y yo como presidente de Argentina. Una enorme alegría verlo. Señores, va a haber cuatro preguntas nada más, y vamos a hacerlo acostumbrados a pedir el micrófono, y no como el señor Leo, que siempre se adelanta. O sea que... Bienvenido a Uruguay, Alberto Fernández. ¿Qué pasa con la era progresista en América Latina? ¿Cómo la ve? ¿Está en crisis en estos momentos? Bueno, hay varias lecturas, ¿no? La crisis, hay una crisis institucional muy seria en Bolivia, por unas elecciones que se frustraron, llamadas por el presidente Evo Morales, pero no sé qué es lo que está en crisis del progresismo. Hay un Chile absolutamente revolucionado demandando más igualdad social, eso podría decir que es un Chile demandando más progresismo. Hay un Ecuador levantado reclamando más igualdad, eso podría ser una demanda progresista. Yo no sé exactamente cómo se ven las cosas, lo que siento yo es que estamos en un continente que está revisando este tiempo. Y me parece que hay que estar muy atentos, porque en el continente lo que tenemos que preservar siempre es la institucionalidad y la democracia. Y cuando la democracia está en crisis, las democracias en crisis se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Y lo único que nosotros queremos es lo que siempre pedimos, que cada pueblo resuelva democráticamente su destino, con el voto y sin presiones. Eso es lo que quiero. La pregunta de un periodista del Armar País. Sí, Franco Mercuriali, para todas las noticias. Alberto Fernández, quería preguntarle fundamentalmente si vino a darle apoyo al candidato del Frente Amplio en esta visita y también preguntarle si, como se está hablando en Buenos Aires, le va a dar asilo político a Evo Morales cuando asuma a la presidencia el 10 de diciembre. Argentina es casa de todos los bolivianos. Y para mí, el día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro García Linares en la Argentina. Se los dije el primer día. Si hubiera decidido ayudar al presidente, le hubiera ofrecido asilo el primer día. Saben que esa es su casa. La Argentina es casa de ellos. Como es casa de más del millón de bolivianos que viven en Argentina. Así, encantado los recibiré. ¿La otra pregunta era? Se vino a darle apoyo al candidato del Frente Amplio. Voy a comer ahora con mi amigo Daniel, que somos amigos hace mucho tiempo. Vamos a ir a almorzar ahora. Yo en verdad valoro mucho lo que ha pasado en Uruguay en estos últimos años con las presidencias sucesivas de Tabaré y de Pepe. Cuando uno mira los resultados, Uruguay es otro país. El Uruguay que recibió Tabaré con 40% de pobreza, hoy es un Uruguay que tiene un 8% de pobreza. Y ha logrado un desarrollo equilibrado y armónico que todo el continente mira asombrado, feliz. Uruguay nos da todos los días clases de democracia. Lo hizo con Tabaré, lo hizo con Pepe. Y yo tengo, no puedo negar el cariño entrañable que siento por los dos. Y la verdad, el respeto que siento por este proceso político que se inició el día que Tabaré ganó la elección en Uruguay. Voy a comer con mi amigo que es candidato a presidente. Pero bueno, yo en eso trato de ser cuidadoso, ¿no? Porque no quiero que los uruguayos sientan que me estoy metiendo en su decisión. La decisión es de los uruguayos. Solo cuento lo que veo desde la Argentina y lo que me tocó vivir desde la Argentina y el respeto que esos dirigentes uruguayos despiertan en mí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. ¿Usted tiene contemplado reunirse con otros jefes de Estado antes de su asunción? ¿Y cuáles son las fechas que maneja usted para dar a conocer su gabinete y equipo económico? Gracias. Yo lo miro con simpatía porque cada vez que me ve me pregunta lo mismo. Pero le contesto otra vez lo mismo que usted me pregunta. El gabinete lo tengo que dar a conocer el 10 de diciembre, el día que asumo. Seguramente algunos días antes se sabrán. Tengo una invitación, hablé el otro día con el presidente Macron que me propuso viajar a Francia y allá recibí la invitación del primer ministro de Italia que me pidió que si iba a Francia también visite Italia. y yo he encantado de aceptar esas invitaciones porque entiendo que son vínculos que a la Argentina le importan y que la Argentina necesita mantener y necesita profundizar lo más que se pueda. Francia es uno de los mayores inversores en Argentina y por lo tanto yo le doy un lugar prioritario como le di a España en su momento. Italia también. Usted sabe que los argentinos somos el resultado genético de mezclar españoles e italianos. Así que Italia para nosotros es muy importante también. Eso es lo que tengo previsto por ahora. Buen día. Carolina Piñeiro de BTD Noticias. Usted se va a reunir al mediodía con el candidato del Frente Amplio, el cual mantiene amistad. Pero también tiene previsto reunirse con el candidato o algún contacto telefónico con la calle POU teniendo en cuenta este escenario electoral en Uruguay. No lo tengo previsto, pero no lo tengo previsto. No lo tengo previsto. Conozco a la familia de la calle de hace muchos años, pero no tengo previsto eso. La última pregunta, adelante. Santiago Soravilla, El Diario El Observador. ¿Cuáles fueron los temas que estuvieron en la reunión con Tabaré Vázquez? Y si tiene previsto cursar la invitación al presidente electo de Uruguay, dado que cuando sea su asunción, Uruguay ya va a tener un presidente electo. Lo primero que tienen que saber es que Uruguay y Argentina no tienen ninguna posibilidad de tener un mal vínculo. Y que los presidentes los eligen los uruguayos, no los eligen ni Alberto Fernández ni los argentinos. Solo les cuento... Miren, yo suelo decir que soy políticamente bastante incorrecto, porque suelo decir lo que pienso y no especulo. Y solo les he contado lo que yo... A mí me han dejado los años de gobierno del Frente Amplio. Y Daniel además es mi amigo y puede ser un gran presidente también. Pero eso lo van a resolver los uruguayos. Si la pregunta es si Argentina y Uruguay pueden tener un vínculo distinto en función de quien sea el presidente, Argentina y Uruguay están obligados a tener el mejor vínculo. En cualquier hipótesis y cualquiera sea la decisión del pueblo uruguayo. En eso, como en cualquier caso, solo aceptar la decisión popular. Y estoy definitivamente obligado a llevarnos bien con el que resulte presidente. Lo están esperando al señor presidente electo y al señor diputado. Agradecemos la presencia de ellos dos. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál era el profesor del sistema con el cual habló con Paz? Hablamos nosotros por la verdad. ¿Cómo? Somos amigos. Somos amigos. Y cuando uno es amigo habla de todo. Habla de todo. Habla de nuestras vidas, de cómo van las cosas. Y también hablamos de cómo está el continente, la preocupación por lo que pasa en el continente, la preocupación por lo que acaba de pasar en Bolivia, la preocupación por el marco sur, porque en el marco sur hay dos países asociados que están en conflictos muy profundos. Uno es Bolivia y el otro es Chile. Y bueno, a partir de todas esas cosas, ver cómo trabajamos juntos. Perdón que me había olvidado la segunda parte. Disculpas. Muy bien. ¿Estamos todos confiantes? Hablamos, hablamos, hablamos del tema económico de Argentina, de las dificultades que tiene Argentina, que son muchas, nos dejan una economía realmente muy lastimada. Es lo que suele pasar cuando gobiernan gobiernos como el que gobierna Argentina. Y bueno, siempre la voluntad de... El presidente Vázquez sabe que en la Argentina no tiene un presidente que es su amigo, tiene un amigo que va a ser presidente. Antes que nada soy su amigo. Muchas gracias a todos. ¿Se tiene agenda el presidente electo? Por favor, Leo. Ya está. Muchas gracias. Y al igual que a todos los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias.